En este video hablaremos acerca de cuáles son los mejores créditos hipotecarios para comprar vivienda en Colombia. No olvides suscribirte al canal para recibir más información en el sector de las inversiones y las finanzas personales. Por supuesto que no hay que olvidar que las tasas cambian dependiendo de varios factores, especialmente de las tasas de referencia del Banco de la República que se ajustan dependiendo de la inflación. Comencemos hablando acerca de cuáles créditos hipotecarios son mejores, los en VR o en pesos. Hay que tener en cuenta que los créditos en pesos ofrecen un valor de la cuota que no cambia en el tiempo ni varía por la inflación. Por el contrario, los créditos en VR cambian si la inflación o las tasas de referencia varían. Miremos entonces cuáles son las ventajas de los créditos hipotecarios en pesos. Por un lado, la cuota es fija y cambia muy poco en todo el pago del préstamo. Igualmente, conoces el valor de la primera y la última cuota. También se puede proyectar el valor total del monto a pagar. Y por último, se tiene una mayor estabilidad pues la cuota no cambia. ¿Y cuáles son entonces las ventajas de los créditos en VR? Pues en un principio de crédito, por lo general, las cuotas en VR pueden ser más bajas que las cuotas fijas en pesos. Es posible que el banco te solicite demostrar menos ingresos para la aprobación de un préstamo. Hablemos entonces de las desventajas de los créditos en VR. Por un lado, tenemos que la cuota va cambiando de acuerdo con la inflación. También, si la inflación sube desproporcionadamente, el valor de la tasa y la cuota se pueden elevar de manera importante. De otro lado, es difícil proyectar el valor total a pagar por el préstamo. Hablemos ahora de cuáles son las características del leasing habitacional. En el leasing habitacional se celebra un contrato de arrendamiento con el banco, en donde se pagan unas cuotas mensuales, conocidas como cánones de arrendamiento, donde se encuentra el pago de intereses y capitales. Por lo tanto, no se tiene una hipoteca con el banco. Cuando se finaliza el tiempo pactado en el leasing, el cliente tiene la alternativa de decidir si se compra la vivienda adquiriendo la propiedad o la puede ceder a un tercero, renovando el contrato o devolviendo el inmueble al banco. Una de las ventajas es que la financiación puede llegar hasta el 80% de la cuota inicial. Es importante tener en cuenta que la propiedad de la vivienda lo tiene el banco, hasta que el cliente tome la decisión de ejercer la alternativa de compra. Si se dejan de pagar las cuotas, el banco realizará los mismos procesos que en un crédito hipotecario. Inicialmente, buscará alternativas de pago o acuerdos o también la reestructuración o conciliación. Una de las ventajas de esta modalidad es que en el leasing, al no ser el propietario de la vivienda, no se debe incluir en la declaración de renta como patrimonio, pero sí puede ayudar a disminuir la base mensual de la retención del valor pagado por concepto de pago de intereses, con un máximo de 100 VT mensuales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el pago de impuestos predial y los gastos de daños y arreglos corren por parte del cliente. Pero las entidades también pueden ofrecer dos alternativas, tanto en pesos como en Uber. Miremos ahora cuáles son las tasas ofrecidas para comprar vivienda con los bancos en Colombia. Esta información te permite tener una referencia y si necesitas el producto financiero, seleccionar una buena alternativa. En el enlace en la descripción del video puedes encontrar nuestro curso recomendado sobre finanzas personales e inversiones. Es una formación que busca que tomes tus mejores decisiones financieras y conozcas los principios para invertir de forma responsable. Hablemos entonces de las tasas de interés de vivienda del Bancolombia. Las tasas para vivienda en Uber son para vivienda BIS del Uber más 7,55 por ciento, para vivienda no BIS de más de 105 millones 500, Uber más 6,05 por ciento efectivo anual. Las tasas en pesos son las siguientes, para vivienda no BIS del 9,1 por ciento efectivo anual. Miremos las tasas de interés ofrecidas por el Banco de Bogotá. Para vivienda nueva y usada no BIS en pesos, la tasa varía entre un 10,15 por ciento y un 10,4 por ciento efectivo anual. Para vivienda nueva BIS en pesos, con beneficio Fresh, aplica programa Mi Casa Ya, la tasa fluctúa entre el 11,75 y el 12 por ciento. Si se tiene en cuenta el beneficio del gobierno de 7 años más 8 años de beneficio del Banco de Bogotá, la tasa varía entre el 7,48 y el 7,72 por ciento efectivo anual. Para leasing habitacional, tenemos una tasa entre el 9,75 y el 10 por ciento efectivo anual. Y para compra de cartera no BIS, del 9,5 por ciento efectivo anual. Recuerda que en la descripción del vídeo también puedes encontrar los enlaces a los diferentes bancos. Por último, para compra de cartera BIS, la tasa se encuentra en el 11 por ciento efectivo anual. Vemos entonces cuáles son las tasas de interés para vivienda del BBVA. Para vivienda BIS en pesos, se encuentra en el 10,99 por ciento con plazos de 60 a 360 meses. Para vivienda BIS en VR, la tasa se encuentra en el 8,5 por ciento efectivo anual. Para vivienda no BIS en pesos, en el 10,49 por ciento. Y para vivienda no BIS en VR, en el 8 por ciento. Para leasing habitacional, no BIS en pesos del 10 por ciento efectivo anual. Realmente recuerda que en la descripción del vídeo puedes ver el enlace hacia el banco. El Banco de Occidente ofrece un crédito hipotecario con unas tasas entre el 8,25 efectivo anual y el 12,45 y para leasing habitacional entre el 7,95 y el 12,15. El Banco Caja Social ofrece una tasa para BIS de vivienda nueva usada del 11 por ciento. Para vivienda no BIS menores a 100 millones de pesos del 9,95 y para vivienda no BIS con monto igual o superior a 100 millones de pesos del 9,75. El Banco de Villas ofrece un crédito hipotecario no BIS con VR al 9,4 por ciento. Un crédito hipotecario con BIS con VR también al 9,4 por ciento. En la descripción del vídeo también puede ver el enlace a la ficha técnica. El Banco Itaú ofrece un crédito hipotecario de vivienda nueva usada con una tasa entre el 10,8 por ciento y el 11,6 por ciento efectivo anual, una compra de cartera entre el 10 por ciento y el 10,8 por ciento, un leasing habitacional entre un 10,3 y el 11,1 por ciento. Finalmente, el Banco Comeba ofrece unas tasas para compra de vivienda urbana del 11,62 por ciento efectivo anual. Para compra de vivienda en UR del UR más el 9 por ciento y para vivienda BIS en pesos del 11 por ciento efectivo anual. Hablemos ahora acerca de qué recomendaciones se deben tener en cuenta al tomar un crédito para la compra de vivienda. Se debe revisar muy bien los valores adicionales como seguros y otros costos. También es importante solicitar por escrito las condiciones del crédito y la proyección de las cuotas para evitar que se ofrezcan tasas engañosas. No está de más cotizar en varias entidades el crédito a solicitar para seleccionar la mejor alternativa. Es útil analizar muy bien cuál es la mejor opción de crédito, ya sean pesos, URs o leasing. Si bien en los últimos años las tasas de interés han estado estables, es importante recordar que un aumento de la inflación puede generar incrementos importantes en las cuotas para el caso de URs. Y por último, hay que analizar muy bien la capacidad de pago para evaluar el monto real que se puede cumplir mensualmente. También es útil contar con los recursos para unas tres o cuatro cuotas en caso de imprevistos y evitar moratorias. Se debe cuidar muy bien el historial crediticio y el cumplimiento en los pagos, pues permite tener acceso al sistema bancario y a mejores tasas de interés. Si te ha gustado el contenido de este video, regálanos un like y compártelo en redes sociales. Comenta, ¿cuáles de todas las alternativas te parecen la mejor para tramitar un crédito de vivienda? Suscríbete al canal e ingresa a invertología.com para más información.